El miedo no deja tener a una persona paz, no puede alcanzar el éxito y tampoco llegar a la tranquilidad. Por eso hay que vencer el miedo y triunfarás. Escuchemos con mucho cariño esta palabra que el Señor nos trae a través del Padre Juan Andrés. Hoy es el primer día, mañana continuamos, son tres días seguidos, donde el Señor quiere que descubramos cuál es el secreto para ser prosperado en todo lo que emprendamos. El miedo nos hace apartar la vista del Señor. Cuando nosotros lo dejamos que nos domine, porque uno puede sentir miedo, es normal sentir miedo. Por eso el texto base que tomamos es Mateo, en el capítulo 14, del 22 al 23. Mateo 14, del 22 al 23. Y dice hermanos, este texto que hemos conocido, sabemos que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Dice aquí, la barca que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos al verlo caminar sobre el lago se asustaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y el viento amainó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genezareno. Palabra del Señor. Aquí encontramos este texto, hermanos, que es la base sobre la cual nosotros podemos centrar esta enseñanza. Aunque hay muchos textos bíblicos que compartiremos, pues algunos de ellos que hablan sobre el miedo. Como aquel que nos impide caminar sobre las aguas, en este caso. Aquí vemos dos veces que se habla de miedo en los apóstoles, en los discípulos de Jesús. Cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas y se llenaron de miedo, se asustaron. Y dijeron, es un fantasma, no lo reconocieron. En medio de la oscuridad, quizás no reconocieron a Jesús, no lo vieron. Y más pues caminando sobre las aguas, pues claro, ¿cierto? Le dijeron, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y no reconocieron a Jesús, hasta que les dijo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, no se asusten, no teman, no teman. Y entonces, Pedro, como siempre, que es el más atrevido, lanzado, ¿cierto? Que es el imprudente, pero también al mismo tiempo, con ese corazón como tan dispuesto, dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dijo, pues venga, dijo, venga, ven. Y Pedro, pendicorto ni perezoso, ¿cierto? Se echó al agua. Y dice aquí la palabra de Dios, que Pedro iba caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero cuando apartó su mirada de Jesús, y se puso a mirar a su lado las aguas, y sintió la fuerza del viento, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasó? Se asustó. Tuvo miedo. Y por eso, ¿qué pasó? Se hundió. ¿Por qué? Y Jesús le dice la respuesta, ¿por qué has dudado? Después de que Jesús lo sacó, cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame. Señor, me caí, me hundí. Señor, estos vientos me tumbaron. Señor, no sé qué pasó, sálvame. Jesús lo sacó, lo levantó, llegaron a la barca y le dijo, Pedro, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? O sea, hermanos, que podemos decir que para nosotros los creyentes en Jesús, una de las causas del miedo cuando se apodera de nosotros y que nos hace hundirnos, es la falta de fe. La falta de confianza en el Señor. Si nosotros no confiamos en el Señor, el miedo se apodera de nosotros. Y es que el miedo, hermanos, en verdad lo paraliza a uno. El miedo no lo deja a uno iniciar proyectos. El miedo no lo deja a uno marchar hacia adelante. El miedo no lo deja a uno arriesgarse. El temor nos hace a nosotros mucho daño porque nos hace quedarnos muchas veces estancados, nos impide progresar, nos hace que nos hundamos en nuestros problemas. El miedo y el temor vienen del diablo, hermanos. ¿Por qué el diablo quiere arruinarnos? El miedo, hermanos, claro, es un sentimiento, una emoción que uno siente. Que decía un amigo sacerdote, es que, oye, yo pensaba que eso en las caricaturas, eso era mentira. Que presentan las caricaturas que cuando tiene miedo a la persona porque ve un monstruo, ¿cierto? Los dibujos son animados y entonces empieza a temblar, ¿cierto? Las rodillas. Y él me contó y me dijo, oye, yo pensaba que eso era mentira. Pero imagínense que una vez que me fui a una vereda a celebrar una misa, me salió una culebra grandota y eso se paró así. Y yo ahí en ese momento no sabía qué hacer, pero me quedé como quieto, no sabía qué hacer, me quedé paralizado. Y las rodillas me empezaron a temblar y a pegar las cosas con las otras. Y decía, y es verdad, me pensaba que era como un mito de los dibujos animados. Y yo como me fui corriendo, salí corriendo, llegué a la casa, dije y me traje a otros para que viniera a ayudarme a matarlo. Es claro, uno le tiene como miedo, ¿cierto? A algún bicho, a algún animal, a la oscuridad. Hay muchas clases de miedos. Hay miedos y muchas causas, muchas causas de los miedos. Hay clases de miedo y causas de esos miedos. Causas de esos miedos. Aquí encontramos, hermanos, en Job, en el capítulo 3, en el versículo 25, un texto donde vemos como Job habla en un momento difícil, tremendo de su vida, cuando fue probado de tal manera que lo perdió todo su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus fincas, se quemaron sus cultivos, sus ganados se murieron. Miren, miren lo que dice aquí en el capítulo 3, 25, 3, 25, 26. Dice, Entonces, hermanos, el miedo, el temor, lo que pueda venir, el miedo al futuro. El miedo, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, con esta situación de violencia, uno le tiene miedo al futuro. Esta es una clase de miedo a lo que pueda venir, a lo que pueda pasar. Miedo a lo que pueda acontecer. Temor a las circunstancias venideras. Miedo a las cosas que están por pasar. No sabemos qué va a pasar, pero si uno se deja llenar de miedo, hermanos, y pierde de vista su confianza en Dios, y no es optimista, la angustia se apodera de nosotros, como Job lo dice acá. No tengo paz. Es que una persona con miedo no tiene paz. Vive uno intranquilo, inseguro. Esas son consecuencias del miedo. El miedo nos hace personas inseguras. El miedo nos hace personas intranquilas. Vivimos asustados. Vivimos, hermanos, como pensando siempre de una manera negativa. Que todo nos va a salir mal. Pero yo no hago esto porque entonces, ¿y qué tal que pase esto? ¿Y qué tal que sin...? Entonces, miedo a cosas reales, ¿cierto? Al futuro. ¿Qué va a ser de mis hijos? Inclusive, miren, tan linda la palabra, Dios, hermanos, dice, es justo no teme a las malas noticias. ¿Qué dice la Biblia? Incluso las malas noticias. Hay personas que no van al médico. No van al médico porque les da miedo lo que les pueda decir. Hay personas que se prefieren aguantar un año, dos años, unos dolores tremendos, porque les da miedo el diagnóstico que les vaya a decir el médico. Que de pronto tiene un cáncer. Que de pronto tiene una enfermedad incurable. Y les da pánico ir al médico por eso. Y se prefieren aguantar ese dolor. Se prefieren aguantar esos terribles momentos en su cuerpo donde quizás hasta no le dicen nada a la familia. ¿Sí? Hay personas que son muy sanas. Pero hay otras personas que esperan hasta último momento, cuando ya están graves, para ir al médico. Pero solo por miedo. Solo por miedo. Y por eso, hermanos, el justo no teme las malas noticias. Si usted va al médico y el médico le dice que tiene un cáncer, usted no tiene que tener miedo a lo que le digan. Porque usted está en las manos del Señor. Usted está en las manos de Jesús. Y no tiene que tener miedo. Dice la Biblia, el justo no teme malas noticias. No teme malas noticias. Y nosotros, hermanos, estamos apoyados en Dios. Y aunque venga la enfermedad, aunque vengan crisis económicas, aunque hayan circunstancias adversas, nosotros no debemos temer. Tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos propósitos. Muchos de los que estamos aquí tenemos expectativas frente a lo que pueda venir. Pues, hermano, hoy el Señor te dice, no tengas fiel. Yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Yo te daré el éxito. Yo te daré el triunfo. Por eso aquí en Josué 1.8, dice la palabra de Dios, este texto conocido por nosotros, Josué 1.8. Dice, dice el Señor a Josué, Josué era joven. Moisés había estado todo el tiempo guiando el pueblo de Israel, pero murió, porque el Señor no permitió que entrara a la tierra prometida. Y entonces, Josué quedó reemplazando a Moisés, joven, inexperto. Y el Señor le hizo una promesa a Josué, como guía de ese pueblo de Israel, de los ejércitos de Israel. Y le dijo el Señor a Josué, en Josué 1.8, o en el 6. Sé, pues, fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. No te desvíes, ni a derecha, ni a izquierda, y triunfarás en todo lo que emprendas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. Yo, escúchelo bien, yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Un aplauso a la palabra de Dios, hermanos. Esa palabra que le dijo el Señor a Josué, no la dice también a nosotros. No temas, si tienes un proyecto grande, quizás un trabajo que antes no habías hecho. Si tienes un propósito en tu vida para alcanzar esa bendición de Dios que esperas. No temas, eso sí, ¿qué dice el Señor? Guarda la ley del Señor y medítala día y noche. Guarda la ley del Señor y medítala día y noche para alcanzar esa bendición de Dios. Dispongámonos para hacer la oración de liberación del miedo. Digámosle a Jesús. Querido Jesús, tú que eres el que sale al encuentro cuando nuestro interior está debilitándose por el miedo. Hoy quiero suplicarte, bendito Jesús, que con tu sangre preciosa, ate, ligue, destruya todo espíritu de temor que haya en mi vida. Causados por traumas en la infancia, por tantas cosas en el transcurrir de la vida cuando han habido impactos inesperados y que mi alma se ha llenado de temor. Muchas veces, querido Jesús, tú lo sabes. Hoy, he querido huir de las cosas que tengo que realizar porque me da miedo a no poder hacer lo que me he comprometido. Pero, querido Jesús, hoy te suplico que traigas sobre mi vida esa fuerza poderosa de pensar en que tú siempre estás conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Te pido, Señor, te suplico que me llenes de esa fuerza sobrenatural para poder, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre vencer el miedo. Miedo a la muerte, a la enfermedad, al fracaso. Sigue enumerando todo aquello que hay en tu alma que te causa miedo. Pide al Espíritu Santo que te revele todos aquellos temores que no te dejan avanzar para llevar una vida tranquila. Una vida llena de fe, de esperanza. Ayúdame, Señor. Quiero que tú coloques en mi vida un nuevo corazón lleno de alegría, de entusiasmo y de ilusiones. Gracias, Señor. No hay temor no tengas miedo no mis hermanitos qué bello es escuchar la palabra de Dios a través de sus surgidos en este caso el Padre Juan Andrés Parrera quien Dios le ha dado esa unción para llevar la palabra de Dios a los corazones más necesitados. Recordemos que no solamente debemos dedicarnos a orar sino también debemos escuchar a Dios a través de los distintos mensajes. Y qué bonito estos tres días que tenemos poder escuchar la voz de Dios. como el Señor le decía a su pueblo escucha Israel. Hoy el Señor te dice a ti también escucha Martina Francisco Consuelo y eso vamos a proponernos durante estos tres días a escuchar a Dios para que nuestra vida sea transformada y así tener éxito en todo lo que emprendamos. Yo te recomiendo colocar una frasecita en el comentario puede ser esta Señor gracias porque el amor echa fuera el temor. Si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al WhatsApp más 57 321 972 1833 o al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m y n arroba gmail punto com no se te olvide hermanito mañana continúa la segunda parte de esta bella experiencia de poder escuchar a Dios dar un me gusta y la manita izquierda los dejo con hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador mañana estaremos nuevamente con esta poderosa palabra que Dios quiere que se quede en nuestro corazón no se les olvide suscribirse los que no lo han hecho igualmente invitar a otras personas que lo hagan para que aprovechen los distintos videos que nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración diariamente está subiendo para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios dar un me gusta y la manita izquierda mis hermanitos mañana te esperamos para seguir fortaleciendo nuestro conocimiento y fe acerca de este triduo para superar los miedos con la gracia de Dios no tengas miedo en mis brazos te he cargado con amor mírame escúchame óyeme y siénteme no puedo yo obligar de entrar en ti en el amor no hay temor no dejas miedo en el amor no hay temor no hay temor vengas siendo con todo no hay temor 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 no hay temor